Hola, en esta nueva edición les hablaré un poco sobre una enfermedad latente como lo es la insuficiencia renal crónica. Esto consiste en un deterioro progresivo de la función renal que se caracteriza por presentar un descenso de la capacidad de filtrado de la sangre por parte del riñón y la consecuente acumulación de sustancias nitrogenadas en la sangre, principalmente la urea y sus derivados, así como la creatinina durante un periodo de tiempo superior a 3 meses. El estado final de esta situación es lo que conocemos como uremia o síndrome uremico. Pero, ¿cómo se produce esta enfermedad? Bien, cualquier alteración mantenida de funcionamiento renal, sea por fallo de la irrigación del órgano como por lesión directa de sus tejidos, puede derivar en una insuficiencia renal crónica. La principal causa de este fallo renal crónico es la alteración causada por la diabetes. También tenemos las causas por enfermedades hereditarias como afectación renal, como el síndrome de Alport o las lesiones intersticiales crónicas causadas por tóxicos, como algunos antibióticos y antiinflamatorios. En muchos casos, sin embargo, la causa nunca llega a determinarse. ¿Qué debo tomar en cuenta para saber si padezco esta enfermedad? Bueno, les comento que hasta que no se haya perdido un 65% de la capacidad de funcionamiento del riñón, las nefronas que aumentan de tamaño para compensar la tarea que se ha perdido, puede asumir el funcionamiento renal. Por lo que hasta este momento, el paciente puede no presentar ningún tipo de síntoma. Esto quiere decir que es a partir de ese momento, cuando la función perdida es de entre el 65% y un 80% que empieza a acumularse uria y creatinina en la sangre. Y aparecen los síntomas de poliuria y de nituria. Según va progresando el fallo renal, se va instaurando los edemas, la hipertensión arterial, la anemia y las alteraciones de lípidos y sales en la sangre. Bien, ya teniendo un resumido conocimiento sobre la insuficiencia renal, estoy seguro les surgirá preguntas de ¿Cómo se puede prevenir? Deben saber que si se padece una enfermedad sistémica que puede afectar al riñón, como la diabetes o la hipertensión arterial, debe tenerse un control estricto de esta patología y realizarse controles periódicos de la función renal. Además, debe procurarse evitar el uso indiscriminado y sin supervisión médica de medicamentos como antiinflamatorios y algunos antibióticos. Del mismo modo, para asegurar un aporte adecuado de sangre al riñón y su correcto funcionamiento, se debe mantener una dieta equilibrada, consumir entre litro y medio a dos litros de agua y a su vez hacer ejercicio físico de forma regular. Recuerda siempre mantenerte saludable, pues es la mejor manera de prevenir cantidades de enfermedades y no olvides suscribirte a mi canal y recibirás notificaciones más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.